Vida y Cáncer, Instituto Nacional de Cancerología. Hola, un afectuoso saludo para ustedes nuestros televidentes que nos acompañan en Vida y Cáncer, el programa que busca explicarles por medio de un lenguaje sencillo todos los temas que se tejen alrededor del cáncer. En el capítulo de hoy navegaremos sobre el cáncer infantil que aunque es la misma enfermedad que se puede presentar en edad adulta, en los niños afecta y se trata de manera distinta. Bienvenidos. Hoy en Vida y Cáncer hablaremos sobre el cáncer infantil y las diferencias con el cáncer en adultos. En nuestra sección, Historias de Vida, conoceremos la experiencia de un joven que superó una leucemia a sus 16 años de edad. Y en Vida Activa les enseñaremos cómo es el proceso de donación de sangre. Cuando hablamos del cáncer en la edad pediátrica generalmente se conoce la leucemia como la que representa alrededor de una tercera parte de todos los cánceres infantiles. Los otros tumores malignos más comunes son los linfomas y los tumores del sistema nervioso central. El cáncer infantil se puede presentar de varias formas en la edad pediátrica. Puede aparecer en cualquier parte del cuerpo debido al crecimiento y la diseminación incontrolada de las células. El cáncer en la edad pediátrica es una enfermedad rara, es una enfermedad infrecuente. Solamente el 2% de todos los cánceres en el mundo son niños. Entonces es una enfermedad muy infrecuente. A nivel mundial se espera que se diagnosticarán unos 250 mil nuevos casos por año y para Colombia alrededor de unos 2 mil 800. En general en el mundo la mortalidad por cáncer está entre 20 y 22 casos por cada millón de niños menores de 15 años de edad. Y para Colombia es un poco más alto como para todos los países en vías de desarrollo y los países pobres. La mortalidad es mayor en los países pobres y en los países en vías de desarrollo. El cáncer más común en pediatría son las leucemias. En segundo lugar los tumores del sistema nervioso central. En tercer lugar los tumores que tienen que ver con los cánceres linfáticos del sistema de defensas que se conocen como linfomas. Después vienen una serie de tumores sólidos que constituyen un grupo grande que representa el 30% de todos los tumores. Como los tumores óseos, los de huesos, los renales y los tumores de las glándulas suprarrenales. La edad pico en la que se ve el mayor número de cáncer está alrededor de los 5 años de edad. Los niños entre 0 y 9 años de edad, ahí está el gran volumen de cánceres en el niño. La mayoría de los cánceres están en ese grupo de edad. La mayoría de los cánceres infantiles inicialmente presentan signos y síntomas inespecíficos, lo que puede hacer que se detecten en fases ya avanzadas. Sin embargo, si un menor es diagnosticado y tratado a tiempo, en la mayor parte de los casos tiene un mejor pronóstico y probabilidades de curación. Afortunadamente, el cáncer entre niños y adolescentes es poco frecuente. Aunque hoy en día la mayor parte de cánceres son tratables, sí se detectan a tiempo y se realiza un tratamiento adecuado. Pero, ¿cuáles serían posibles señales de alarma? En general, contamos con muchos síntomas porque, claro, hay muchos tipos de cáncer. Pero, pues, en general, nosotros hablamos de los niños que usualmente presentan pérdida de peso, sudoración nocturna, fiebre persistente, fiebre que, a pesar del manejo que se le haga, que muchas veces se piensa que pueda ser una infección o esto, pues no mejora. Aparición de morados, de los hematomas que nosotros llamamos, entre otras cosas, aparición de masas, aparición de ganglios que usualmente van creciendo de tamaño. En muchos casos se desea saber cuál es el pronóstico, pues se considera que es más fácil hacer frente a la situación cuando se tiene más información sobre el cáncer al que se enfrenta. El pronóstico básicamente en cáncer depende del tipo de cáncer del que estamos hablando, depende del estadio en el cual se encuentra, depende también del momento en la consulta que se hace, pues de la aparición de los síntomas al diagnóstico. Y pues se sabe que a través de los años, digamos, el pronóstico ha mejorado, la sobrevida global ha aumentado notablemente. Un ejemplo de esto muy claro, pues son las leucemias. Hace 50 años la sobrevida global era muy baja y hoy en día, pues la sobrevida y el pronóstico de los pacientes ha mejorado notablemente. Usted puede hacerle preguntas al médico tratante sobre las estadísticas de supervivencia. Recuerde que el médico conoce mejor la situación del niño y es la persona más indicada para explicarle a él y a usted dichos datos. Los cánceres en niños no siempre se tratan como los cánceres en adultos. La oncología pediátrica es una especialidad médica que se concentra en la atención exclusiva de niños. Es importante saber que esta práctica existe y que hay tratamientos efectivos para muchos cánceres en menores. A menudo las causas del cáncer infantil se desconocen. Sin embargo, algunos cánceres están asociados con cambios en ciertos genes transmitidos del padre al hijo. En algunos niños, los crecimientos genéticos que suceden durante el crecimiento temprano en el útero aumentan el riesgo de presentar leucemia. Sin embargo, no todos con esta mutación presentan cáncer. Los niños que nacen con síndrome de Down también son más propensos a presentar este tipo de cáncer. Pero a diferencia de algunos cánceres en los adultos, los cánceres infantiles no suceden debido a factores de vida como la dieta y el tabaquismo. Por su complejidad, generalmente se diagnostican en estadios más tardíos. Aunque no siempre es el caso. Entonces, el diagnóstico lo primero es la sospecha clínica que lo vamos a pensar de acuerdo a los síntomas por los que el paciente consulta y hace urgencias o a la consulta externa. Y seguido de eso, ya con una sospecha diagnóstica, se empezaría toda la batería de exámenes dentro de los cuales se cuentan con los exámenes de sangre. Que ahí podemos tomar diferentes pruebas, desde cosas muy básicas hasta cosas muy avanzadas. También los exámenes de orina pueden llegar a ser necesarios dependiendo del tumor que uno esté pensando. Las imágenes que nos ayudarían, por ejemplo, a encontrar alguna masa en alguna localización del cuerpo. Y finalmente, si uno sí encuentra una masa o hay, por ejemplo, un ganglio anormal, la toma de una biopsia nos ayuda a hacer el diagnóstico por patología de cuál es ese tejido que se encontró en esa masa o en ese ganglio. Cuando hablamos del tratamiento para el cáncer infantil, debemos tener en cuenta que en muchos casos, las células cancerígenas en los niños responden mejor a los tratamientos en comparación con los adultos. Ellos incluso pueden manejar dosis más altas de medicamentos para la quimioterapia. Los niños parecen recuperarse también más rápido de los tratamientos. Bueno, nosotros dividimos en oncología pediátrica, digamos, el tratamiento oncológico en tres pilares. El tratamiento con quimioterapia, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento con radioterapia. Dependiendo el cáncer, dependiendo el estadio, dependiendo cualquiera de estas circunstancias, vamos a utilizar cualquiera de estos. O en su defecto muchas veces se utilizan los seis. Recuerden que aunque todo tratamiento trae consigo efectos secundarios, las posibilidades de que un niño se recupere y se reintegre a la vida normalmente son muy altas. Nuestro portal www.cancer.gov.co está disponible para ustedes. Allí podrán investigar y resolver todas sus dudas sobre temas de salud. Mientras lo hacen, nosotros nos vamos a unos mensajes institucionales. Como dijimos al inicio de nuestro programa, los cánceres en la edad pediátrica no son iguales a los cánceres de los adultos, especialmente porque las causas de esta patología en los más pequeños se desconocen, lo que hace que desde el diagnóstico su tratamiento y seguimiento sean diferentes. Los cánceres infantiles no son iguales a los cánceres de adultos. El tipo de cáncer, qué tan lejos se propaga y la manera de tratarlo, a menudo son diferentes que en los cánceres de adultos. Los cuerpos de los niños y la forma en la que responden a los tratamientos también son particulares. Se habla que la genética en los niños, básicamente se habla de una o varias mutaciones, pero en un momento de la vida. En los adultos se habla que hay varias mutaciones a través del tiempo, lo que desencadena que ocurra estas patologías oncológicas. Y básicamente como los adultos se diagnostica después, se relaciona mucho con el estilo de vida, diferente a los niños. Y la otra diferencia es que los niños pueden responder mucho mejor al tratamiento, bien sea quimioterapéutico, radioterapéutico o quirúrgico con respecto a los adultos. Los niños a menudo pueden manejar dosis más altas de medicamentos para quimioterapia, por periodos más breve antes de que se presenten efectos secundarios. Los niños parecen recuperarse más rápidamente de los tratamientos cuando se les compara con los adultos. El pronóstico no es el mismo debido a que el tipo de cáncer que presentan tampoco es el mismo. En los adultos no es lo más frecuente, lo mismo que se va a presentar en el paciente pediátrico, cambia completamente la presentación de las patologías. En general en el adulto desafortunadamente se diagnostica de forma más tardía que en el niño. Entonces eso es algo fundamental. El niño en general esperamos que le vaya mejor porque se descubrió un poco más temprano que en los adultos. Tenga esto en mente. Algunas investigaciones sobre el cáncer se basan en adultos únicamente. El equipo de atención oncológica del niño puede ayudarlo a entender su cáncer y las mejores opciones para su tratamiento. En nuestra nueva sección con el Dr. Peluche Responde, ustedes podrán resolver todas sus dudas en temas de salud, pedir consejos o recomendaciones y conocer más sobre cualquier enfermedad enviando su pregunta al correo Dr. Peluche Responde, arroba gmail.com Dr. Peluche, ¿es verdad que la alimentación influye en la aparición del cáncer infantil? El cáncer infantil no se produce por la alimentación u otros factores del ambiente. Sin embargo, es importante enseñarles a los niños el cuidado de su cuerpo y los beneficios de una alimentación balanceada y saludable. Porque esto los llevará por el resto de su vida y puede incidir en cáncer en su adultez. Llegó el momento de rendir homenaje a esos hombres, mujeres, adolescentes y niños que de forma valerosa y persistente le han dado la batalla al cáncer y han sobrevivido. Estos héroes nos cuentan hoy sus experiencias en historias de vida. El diagnóstico del cáncer en un niño hace que posiblemente experimenten temor, tristeza, ira o soledad. Antonio Mateos es la prueba de que a pesar de las dificultades emocionales, la lucha se puede ganar. Antonio era pues un adolescente que le gustaba salir con sus amigos, le gustaba ir al parque, le gustaba, sí, le gustaba mucho interactuar con sus amigos del colegio y mi familia no era como que el punto de atención en mi vida. Pues todo empezó porque mi pierna izquierda empezó a presentar dolor, después no podía caminar, el dolor había pasado a las dos piernas y los laboratorios empezaron a salir. Un día que me bajaron al hospital, los laboratorios salieron mal y de ahí empezó, ahí ya tenían sospechas de que era un cáncer y me trasladaron al cáncer lógico y ahí sí ya confirmaron. Pues mi reacción frente al tema en ese momento no fue tan de, no sé, de tristeza porque en realidad no conocía muy bien sobre qué era el cáncer. Me pasó algo muy curioso, estaba hospitalizado y en el hospital hay una sala de jueces. Entonces mi mamá me llevó y yo me senté y había muchos niños sin cabello, con tapabocas, entonces yo entre mí me preguntaba que yo qué estaba haciendo allá. Entonces ahí fue como cuando empecé a asociar y como que darme cuenta en realidad sobre qué me estaba pasando a mí. Mi familia, pues yo creo que mi familia lo tomó de una manera más de tristeza que yo porque ellos como que si tenían más conocimiento del tema, entonces como que si sabían más de las consecuencias que me podían pasar a mí, entonces yo creo que ellos lo tomaron de una manera más triste. A pesar de las cosas que él empezaba a entender, nunca sintió rendirse. Por el contrario, la esperanza era parte de su día a día. Creo que nunca la perdí, o sea, siempre tuve como que el pensamiento de que de este tengo que salir porque tengo sueños por cumplir, tengo metas que alcanzar, entonces creo que nunca la perdí. Lo supero ya cuando me empiezan a hacer los exámenes de rutina y todo empieza a salir súper bien. Y también tú te vas dando cuenta de la forma en que te sientes, tu actitud, te sientes como que con más fuerza ya por qué no estás tomando tanto medicamento. Entonces yo creo que ahí fue donde ya uno lo empieza a superar y no es como que lo primordial, sino que ya va bajando, ya va pasando un segundo plano. Antonio pues ahorita sigue siendo un muchacho muy alegre, muy extrovertido. Le doy ya importancia, más importancia a mi familia, al tiempo que paso con ellos. Me gusta compartir mucho con las personas. Pienso que Antonio cambió y cambió para bien. Pues el consejo que yo les daría es que nunca pierdan las esperanzas, siempre piensen en salir adelante, que piensen que tienen muchos sueños, muchas cosas por cumplir, por hacer. Entonces ese sería el consejo, que nunca pierdan la esperanza. Con una sonrisa siempre en su cara, Antonio es un ejemplo de que en la vida no hay nada imposible cuando se lo proponen, ni siquiera superar el cáncer. No hay excusa, si no pudieron ver nuestro programa, recuerden que también pueden escucharnos todos los miércoles al mediodía en RCN Radio Red en los 970M. Ya regresamos. En nuestra sección comida y salud, les enseñaremos un delicioso plato, ideal para compartir en casa o con amigos. Hoy, desde sus hogares aprenderán a hacer un pollo relleno de apio, jamón y queso. ¡Gracias! 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 En nuestra sección vida activa hablaremos de la donación de sangre, un proceso que además de ayudar a pacientes con cáncer, tiene beneficios para el donante, como renovar las células sanguíneas y mejorar la oxigenación en el cuerpo. Donar es una decisión con la cual podemos ayudar a muchos pacientes que lo necesiten. Nuestra periodista Alison Zapata se sumó a esta causa. Veamos cómo le fue. Hola, bienvenidos a nuestra sección vida activa. Estoy en el banco de sangre del Instituto Nacional de Cancerología. Vengo a donar y enseñarles a ustedes cómo es este proceso, para que se animen y vengan a hacerlo. Esto es muy importante para los pacientes con cáncer e incluso para ustedes también. ¡Acompáñenme! Me encuentro con la jefe Claudia Vargas, quien nos va a enseñar y les va a enseñar a ustedes cuáles son esos pasos para donar para que los tengan en cuenta. Jefe, bienvenida y cuénteme, ¿cuáles son esos pasos? Muchas gracias. Bueno, como primera medida, el donante llega al banco de sangre y en diligencia una encuesta, la cual consta primero de los datos personales. Entonces, es importante que dejen todos sus datos claros, con el perro negro y completos. Como segundo paso, entonces, están los antecedentes médicos. Son todas aquellas antecedentes que el donante tiene que muy posiblemente puede impedir para donar. Sí, entonces, consta de ese segundo paso y de un tercero es un consentimiento informado en el cual, después del proceso de extracción de la sangre, le hacemos pruebas. ¿Y cuáles serían esos requisitos que le piden a uno como donante? Tener un peso mayor de 50 kilogramos, una edad entre 18 a 65 años. Si es mujer, pues no están en embarazo, llegar desayunado o almorzado, no tener ningún resfriado. Bueno, jefe, perfecto. Entonces, vamos a donar. Después de diligenciar la encuesta, lo último que hacemos es tomar los signos vitales, pesamos al donante y tomamos una muestra para determinar la hemoglobina. Una vez que tomamos la venita para la extracción de la unidad de sangre, en esta bolsita tomamos las muestras, los paraclínicos, que me determinan alguna enfermedad infecciosa y también la hemoclasificación, el grupo sanguíneo del donante. Todo donante dona 450 centímetros de sangre. Bueno, jefe, como yo ya estoy en el procedimiento, tengo algunas recomendaciones, debo estar callada o eso no tiene nada que ver, puedo usar el celular. Bueno, ¿qué debe hacer una persona que en mi caso esté como esté yo? Durante el procedimiento, el donante es preferiblemente que esté en reposo, las piernas sin cruzarlas, porque pues igual eso impide, si tenemos las piernas cruzadas, impide que el flujo sanguíneo fluya normalmente y durante el procedimiento pues se nos puede marear. Se hidrata durante el procedimiento. Bueno, jefe, de pronto los televidentes que nos están viendo tienen algunos mitos que se oyen al donar, que uno adelgaza, que uno se engorda, que con la menstruación no se puede donar. Cuéntenos, digamos, ¿esto es cierto? Bueno, como usted lo indica, pues generalmente son mitos, los cuales debemos quitar de la cabeza de las personas, porque a veces uno de los mitos es que duele, realmente es un procedimiento en el cual un pinchazo es un dolor mínimo, no debilita, por eso se hidrata durante el procedimiento, no engorda, quizás de pronto las personas después de donar consumen grasas, ¿sí? Se demandan mucho en la alimentación, entonces lo importante es el consumo de verduras, frutas, bastante agua durante los 72 horas después de la donación. Bueno, ya estamos finalizando mi proceso de donación, jefe, y quiero preguntarle, ¿qué molestias puedo sentir? Generalmente por la pérdida de volumen sanguíneo pueden presentar sudoración, sed excesiva, dolor de cabeza, mareo, palidez, y en el sitio de punción, si no tenemos la precaución de no levantar cosas pesadas después de donar, pueden presentar hematomas en el sitio de punción. Bueno, yo ya doné, la invitación es ahora para ustedes, para que vengan al Instituto Nacional de Cancerología, al edificio de consulta externa en el tercer piso, lo pueden hacer de lunes a viernes de 7 a 3 o los sábados de 9 a 5. Chao. Si se perdieron algún capítulo o quieren repetirlo, pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube, estamos como In Cancerología. Es todo por hoy, nos veremos en una próxima emisión, y recuerden que el control del cáncer es una tarea de todos. Hasta pronto. ¡Gracias!